Música ¿Qué tal? Tercer video tutorial del módulo 3 Continuamos con JSF2 Nos vamos a centrar en CDI En la anotación PRODUCES Expliquemos un poco de que se trata esta anotación PRODUCES PRODUCES viene de PRODUCIR Por lo tanto, un componente CDI También puede crear otro componente CDI Y lo objecta al contenedor Al contenedor CDI Y la palabra de OUTJECTAR Viene de la palabra OUT De salida Es decir, sale de componente Y lo inyecta al contenedor Entonces, el contexto de inyección de dependencia De CDI Funciona en ambos sentidos En el sentido de que el contenedor CDI Puede inyectar componentes Objetos Dentro de clases Dentro de otros componentes Y a su vez Componentes pueden crear instancias Y la objectan al contenedor Entonces funcionan desde el contenedor Hace componente Y desde el componente al contenedor La ventaja Es que cuando se crea con PRODUCES Estos objetos se almacenan Y quedan disponibles Para que se puedan reutilizar Y posteriormente Inyectar En otros componentes Dentro del contexto Y también se pueden acceder En las vistas En las páginas JSF2 Bien Vamos A revisar un poco A analizar El ejemplo Para entender un poco más Sobre la anotación PRODUCES Nos vamos al ejemplo CDI Anotaciones PRODUCES Y Nos vamos a la clase Ejemplo PRODUCES ACTION Acá tenemos un componente CDI Anotado con Named Y dentro Del request Este componente Va a tener un método Que se va a encargar De crear Otro componente Que va a ser Un Un list Con nombres De usuarios Es decir Un listado De usuarios Y lo retorna Este método Es un método Anotado con PRODUCES Por lo tanto Crea Esta lista De usuarios Y la guarda Hacia El contexto Y contenedor De webcd Por lo tanto Quedan Quedan almacenados Y se pueden Utilizar Y acceder Por ejemplo Se pueden Inyectar En otro componente En otras clases SDI O bien Se pueden Utilizar En la vista Se pueden acceder En la vista Ahora ¿Qué debe Incluir Un método Anotado con PRODUCES? Un método Anotado con PRODUCES Debe Retornar Un objeto Este objeto Por lo general Se crea Dentro del método Además Debe tener Un nombre Para que se pueda Hacer referencia De él Por ejemplo En la vista Y Debe estar dentro De un contexto Por ejemplo Dentro del REQUEST Entonces PRODUCES Para indicar Que este método Crea Un componente CDI Se le asigna Un nombre Por defecto El nombre Es el nombre Del método Omitiendo El yet Y Iniciando En minúscula Por lo tanto Se va a llamar Usuarios Si quiero Cambiar ese nombre Por defecto Simplemente Se puede Colocar un nombre Que nosotros Queremos En la anotación Igual como lo hacemos En las clases Bueno Y El contexto En el cual va a estar Almacenado Este componente Ahora acá tenemos La vista Acá vamos A tener La vista Y hace referencia Al nombre De este componente Se fijan Usuarios Entonces la idea Acá Perdón Usuarios Esto es un 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 elemento Jcf2 Un data table Un data table Que nos permite Iterar Sobre una lista O arreglo Y generar Una tabla HTML Con Con el header De la tabla Y cada Cada registro O cada fila Lo vamos a ejecutar Entonces Esa es la idea Del produces Es producir Se Ojecta Hacia el contexto Se almacena Y después se puede Reutilizar Entonces Y acá tenemos El ejemplo Entonces rápidamente Vamos a modificar Este ejemplo Por ejemplo Acá vamos a crear Rápidamente Una clase Un new Un java class Usuario Usuarios List O mejor Usuario List Usuario List Ya Bien Va a ser Un Un name Un request También recuerden Que pueden usar El model Para Para tener Estas dos notaciones En una sola Y acá Un Más fácil Vamos acá Tener Un Atributo Acá Lo vamos Vamos a Inyectar Y acá Vamos a Tener El getter Y el setter Más bien Más bien El puro getter Vamos a ocupar El getter Nomás El puro get Get usuarios Entonces Lo que hacemos Es Inyectar Una lista De usuarios Con Inyecto Entonces Vamos a Guardar Acá Acá estamos Generando Esta lista De usuarios Y en la vista En vez De que De que se acceda Desde el Nombre Con el cual Se Se crea O se produce Esta lista De usuarios Vamos a acceder Desde el Usuario list Usuario list Punto Usuarios Entonces acá sería Usuario list Punto Usuarios Ya que Estamos Inyectando Estos Esta lista De usuarios Que se Objectó Esta lista Se objectó Con produces Al contexto Por lo tanto Se Se almacena Luego Como está Guardado en el Contenidor Se puede Inyectar En otro Componente Y acá Estamos Inyectando Una lista De string Que es el Único Tipo De dato List List De string Que tenemos Guardado En el Contenidor De world Ahora si Tuviéramos Otra lista De string Habría Que Implementar Un tipo De De Qualifier Para indicar Cual Lista De string Vamos A Inyectar Entonces Ahora Vamos A actualizar Y ahí está Entonces Si se fijan El cambio Fue Crear Un componente CDI Y se Inyecta Esta lista Ahora Obviamente Si No lo Inyectamos No muestra Nada Porque Va a retornar Una tabla Un list String Que va a ser Nulo Ahora si lo Inyectamos Va a retornar Los datos Entonces Acá Queda Demostrado Que se Pueden Crear Componentes En un método Produces Y luego se pueden Reutilizar Estos componentes Ya sea En la vista O bien En otros Componentes Inyectándolo Entonces Acá vemos Como trabaja En doble Dirección Acá Desde un componente A Al Hacia El contenedor CDI Y luego Desde el contenedor Hacia Otro componente Bien Sigamos Con Con los ejemplos Ahora Vamos a ver El interceptor Bien Estudiemos El ejemplo Tiempo Transcurrido Acá tenemos Uso De un Interceptor Que Básicamente Lo que hace Es interceptar Un método Antes De que Este Se ejecute Por lo tanto Se puede Implementar Una Tarea Antes O después De la ejecución De un método Por lo general Se utiliza Para Implementar Código O tareas Que son Transversales A nuestra aplicación Es decir Que no es Tan Relacionada Con nuestra Lógica De negocio Ni con el dominio De nuestro Sistema Sino más bien Por ejemplo Para Guardar El registro En un log Para manejo De transacciones En caso de que Vamos a utilizar Transacciones manuales De base de datos Para validar Si Un usuario Tiene acceso O no A cierto Recurso Por ejemplo En seguridad Para revisar Si el usuario Ha iniciado sesión Y también En un tema De seguridad En fin Puede tener Varias Aplicaciones Podría ser Similar A lo que es Un filtro De un Serlet En el fondo Es para Interceptar Un proceso Una tarea Antes de que Se ejecute Un método Y por ejemplo En el caso De Quelt Podría ser Un método Que maneja Algún tipo De petición De usuario Por ejemplo Acá tenemos Un componente CDI Y acá Tenemos Un método Que va a ser Interceptado Y acá El interceptor También funciona Con uso De anotaciones Ahora No es del tipo Equalifier Sino es del tipo Para manejar Un interceptor Entonces Lo importante Es tener Una anotación Acá tenemos La anotación Tiempo transcurrido Que en el fondo Es para indicar Donde se va a aplicar Este interceptor Entonces acá tenemos Nuestra anotación Y es del tipo Interceptor Binding En vez de Qualifier Por ejemplo Entonces el tipo O La categoría De esta anotación Es Interceptor Binding Y donde Se va a utilizar Sobre métodos Y sobre La clase Entonces Por ejemplo Si anotamos la clase Se aplica A todos los métodos Si anotamos Sobre un método En particular Solamente va A interceptar Ese método En particular Luego tenemos La clase Interceptora Acá implementamos Nuestro código Que se va A interceptar En En el método Entonces ¿Cómo funciona? Se anota con Interceptor Y acá Lo anotamos Con la anotación Con la anotación Del tipo Interceptor Binding Entonces De esta forma Estamos Relacionando Nuestro interceptor Con Una anotación Para que después Podamos indicar Mediante La anotación El lugar En que vamos a usar Ese Interceptor El Interceptor Tiene que Anotar un método Con Around Invoke Entonces Lo que hace acá Es envolver El método Que vamos a interceptar Y podemos dar Una implementación Algún tipo De tarea Proceso Para implementar Antes O también Después Por ejemplo Acá estamos Implementando Una tarea Antes De la invocación Del método Entonces Con Invocation Punto Proceed Lo que hace Es Invocar El método Invocar El método Interceptado Luego Al final Una vez Que Que se invocó El Proceed Y Podemos Implementar Una Un proceso O una tarea Después Y lo que hace Justamente acá Es Al principio Antes de que se ejecute El método Es tomar El tiempo El tiempo Inicial Luego Se ejecuta El método Esto es Un proxy Hacia El otro Componente Luego Calculamos El tiempo Después De la invocación Y Finalmente Se restan Y obtenemos El tiempo Transcurrido Acá Estamos Inyectando El El BINS O El componente SDI Ejemplo Interceptor Action Y le Asignamos El tiempo Transcurrido Entonces Por lo tanto También podemos Inyectar Y asignar El valor Y luego Retornamos El resultado De la invocación Del método Entonces Para resumir El interceptor Lo que hace Es envolver La invocación Del método Y podemos Agregar Una tarea Antes Y agregar Una tarea O código O algún proceso Después Y acá Lo que hacemos Es calcular El tiempo De la ejecución Del método Acá tenemos El set Tiempo Transcurrido Que es el tiempo Que se calcula En el interceptor Y se asigna Vía método Set Y finalmente Bueno El método Interceptado Lo que hace acá Es generar Un tiempo Un tiempo De random Como De pausa Unes el lib Y acá tenemos La página Index Que invoca El método Interceptado Y después Va a mostrar El tiempo Transcurrido Es un atributo De la clase De la clase Ejemplo Interceptor Action Y lo que hace acá Justamente Es producir Produces Entonces por eso Se puede Obtener Simplemente Con el nombre Del método Sin el get Tiempo Transcurrido Vamos a ejecutar Llamar Interceptor Que es justamente Lo que hace acá La vista Acá tenemos Un command Button Que lo que hace Es invocar Este método Y este método Cuando se invoca Cuando se llama Se aplica El interceptor Tiempo Transcurrido Que está anotado Con la notación Interceptor Binding Y esta notación Está Relacionada Y asignada Al interceptor Entonces ahora Vamos a ejecutar Y cada vez que se ejecuta Va a calcular Un tiempo Random Diferente Que fue la implementación Que le dimos En el método En el método Y por último Falta Analizar El Dentro Del webinf En webpage Ahí tenemos Beans .xml Y acá Se tiene que Registrar Nuestro Interceptor Entonces Entonces En este Interceptores Interceptores Los interceptores En Java Enterprise 7 Es Exactamente El mismo concepto Que hay En Spring En Spring Framework Cuando trabajamos Con Programación Orientada Aspectos Y de hecho Los interceptores Son Aspectos Son Es programación Que están Orientadas A aspectos Y estos Aspectos O interceptores Se ocupan De las tareas Que son Transversales A nuestro código O lógica De negocio Entonces En lugar de agregar El código Que es repetitivo Por ejemplo Si queremos calcular El tiempo En que demora La ejecución De un método Y necesitamos Calcular Este tiempo En diferentes Métodos Entonces En lugar de agregar Este código En cada uno De los métodos Que vamos A calcular El tiempo Es mejor Delegar Esta funcionalidad A un A un aspecto Y definir Y definir En aquellos métodos Que se requiera Aplicar Este cálculo Del tiempo Entonces De esta forma Estamos reutilizando Este código En un componente Que es Que es reutilizable Luego El El Contenior De well Bueno Y Java Enterprise 7 Se va a encargar De invocar El aspecto O el interceptor Cuando se invoquen Estos métodos Estos métodos Que están Anotados ¿No es cierto? Con Con la anotación Del interceptor Que es justamente El lugar Donde nosotros Queremos aplicar Este código Este Interceptor Entonces La programación Orientada A aspecto O el O el interceptor Es una forma De programar De forma mucho más Desacoplada Modularizada Es decir Vamos a tener Objetos Que llamaremos Los interceptores Y estos se Interceptarán En invocaciones De otros métodos En otros componentes Antes o después De la ejecución De estos métodos Al final Es un Componente Que implementa Tarea repetitiva En ciertos puntos De nuestra aplicación Y Estas tareas Se pueden Utilizar Y reutilizar En varios lugares Ejemplos Para validar La sesión De un usuario Guardar Un registro En el log Manejo De transacciones Calcular El tiempo Transcurrido En fin Hay Múltiples Usos Para resumir Los interceptores Complementan La programación Orientada Objeto Código limpio Y modular Sin código De dispersión Sin problema De código Espagetti O mezcla Sin tener que Ensuciar Nuestros métodos De negocio Con tareas Que son Repetitivas Los interceptores Son configurables Se pueden agregar O quitar Según sea necesario Sin necesidad De modificar El código Java Simplemente Un par de anotaciones Y listo Bien Entonces Para cerrar bien Un interceptor Es una Modularización De una preocupación Una tarea O proceso Que corta O intercepta A través De múltiples Objetos Y métodos Quedamos hasta acá Y cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima